¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Dani, otra vez. Vámonos a otra vez, otro evento de YouTube Space México. Eh, ya solo puedo llegar, estoy medio cerca. Sí, cómo no. Este, vamos para allá y a ver a quién nos encontramos. Y les grabo todos los momentos íntimos, como en el evento pasado. Que mi Uber tuvo un problema así súper fuerte, pues me tuve que venir en metro, pero ya vamos para allá, para el evento. Ya me avisó Mau RG que también va para allá, entonces va a estar bueno en la sonda. Vagoneando con vagoneanda. Rayos, es un frío intenso, eh. Y pues nada, que hemos llegado a este Space. ¿Qué único que eres tú? ¡Hola, amigos! Él es mi nuevo mejor amigo. Soy su nuevo desde los Elliot Awards, nos conocemos. Ella es la novia de Mau, así que ella va a guardar mis secretos y nunca los van a hacer. ¿Todo bien? Sí, todo va a ser secreto y no va a haber guacamoleos de Yedani, al menos de que sean buenos guacamoleos. Una locura aquí con Café Tacuba. Vamos a ver. Estamos viendo Café Tacuba y ya está el ole ole ole. Entonces, ¡vamos! ¡A mí también, vamos! Está padre el evento así, gracias a YouTube por habernos invitado. Estamos viendo varios, igual aquí creadores que están, ahí está por ahí Jacobo y amigo Mau. Sabrá que más nos encontramos. Aquí estamos viendo a Ale, que está haciendo como un negocio de los boletos de la Fórmula 1. ¡Hacemos negocios en la fiesta, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sécate! ¡Es un buen mito, güey! ¡Es un buen mito, güey! ¡Es un mito, güey! ¡Es un mito, güey! ¡No, es mito! ¡Es un mito momento! ¡Es un mito momento! ¡Gracias!